Muy bien, pues a continuación interviene con una ponencia que lleva por título Principios del Human-Centered Design en los estudios en Derecho, técnicas en Legal Design y Legal Visualization para facilitar la comprensión de las cláusulas hipotecarias y de compraventa de inmuebles. Esta ponencia la imparte nuestra querida decana de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad CEU Cardenal Herrera, la doctora Esperanza Ferrando Nicolau. Pues cuando quieras, Esperanza, tienes la palabra. Muchas gracias, Lola. Voy a compartir pantalla. Vale, por fin. Bien, visualización... Perdona, Esperanza. Dime. No sé si es que la quieres compartir así, pero para que sepas, o sea que no la tienes en presentación. Sí, sí, no la tengo compartida entera. Espera, sí, es verdad. Como, vamos, es que no sé, a veces... Sí, sí, no, sin problema. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Lola. Bien, visualización, simplificación, interactividad e inclusión. Estos son los elementos con los que el mundo jurídico está camino de convertirse en un universo mucho más comprensible para los ciudadanos, gracias a los esfuerzos de juristas y diseñadores para mejorar la experiencia de los usuarios en el día a día, en su inevitable esfuerzo por contactar con el derecho a través del design thinking. En especial, existe un área del derecho en la que los ciudadanos perdón, los ciudadanos se han visto especialmente desamparados por la dificultad de comprender las cláusulas que prácticamente firmaban a ciegas, que es el ámbito de la compraventa de inmuebles y de los préstamos hipotecarios. Esperanza, me sabe fatal interrumpirme, pero no sé si has querido dejar de compartir pantalla. No. Vale, vale, pues entonces, sí, se ha ido. Vale, pero pensaba que no sabías. No, 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 no me da cuenta. O sea, a lo mejor querías empezar sin presentación, que a veces ocurre, pero me sabía mal interrumpirte, pero para que supieras. No sé por qué se ha ido la… a ver, pero lo vuelvo a intentar y si no directamente… Porque antes se veía perfectamente, no sé qué ha pasado. No, yo tampoco. A ver, lo vuelvo a intentar. Perfecto. Se ve ahora, ¿verdad? Ahora se ve sin presentación de pantalla completa. Vale, lo vuelvo a poner. A ver, ahora sí. Ahora perfecto, Esperanza. Vale. Gracias. De acuerdo, perdón. Sí, os decía que es innegable, que es sabido sobradamente, que cualquier cuestión patrimonial, los préstamos, las herencias, siempre generan preocupación y ansiedad en los ciudadanos afectados. En particular, comprar un inmueble, sobre todo si está destinado a vivienda habitual de la familia y requiere solicitar un préstamo hipotecario, que puede ser una de las decisiones más importantes que tome una persona o una familia en su vida, tanto por las consecuencias económicas que implica como por… que normalmente va a ser un bien que satisface una necesidad básica. Bueno, esta presentación, no sé si la voy a quitar, porque realmente está yendo un poco por libre y no sé por qué. Bueno, aquí. Entonces, está claro que las cláusulas de los préstamos hipotecarios son unas cláusulas complejas que incluso a los juristas experimentados les va a costar, les resulta difícil entender. Y los ejemplos de los litigios sobre cláusulas suelo o sobre la actualización de intereses con arreglo al IRPH han demostrado y han hecho que los tribunales han acabado dando la razón al ciudadano que se ha quedado indefenso ante reclamaciones por asuntos que evidentemente sí había firmado, pero que no sabía muy bien a qué se estaba exponiendo. Es verdad que nuestro Código Civil, cuando establece que la interpretación de las cláusulas oscuras no debe favorecer a quien no hubiese ocasionado la oscuridad, genera problemas de validez legal en los contratos carentes de transparencia, carentes de claridad, pero realmente continúa siendo insuficiente para que el cliente o el usuario sepa exactamente lo que está contratando. Se plantea pues si el design thinking aplicado al derecho podría ayudar a mejorar estas situaciones. Este tema, que en España ha comenzado a plantearse especialmente en el ámbito bancario y asegurador, lleva ya muchos años de estudio en Estados Unidos, como lo demuestra un estudio que se publicó ya en 2011 titulado How Design Thinking Can Help Prevent Another Mortgage Bubble. La doctrina que se ha venido ocupando del tema ha puesto de manifiesto que la metodología del design thinking para ser realmente innovadora, para aportar un valor real, requiere que el jurista tenga no solo las herramientas que proporciona este método, sino también la conciencia de que es necesario que se ponga en el lugar del usuario. Se ha visto en las ponencias anteriores, es decir, se ha de poner en sus motivaciones, en sus sensaciones, en las preocupaciones y, en particular, en este caso, en su situación económica, porque solo así podrá ayudarle a que entienda el paso que va a dar, por ejemplo, en este caso, a firmar el préstamo hipotecario que le va a condicionar los recursos económicos durante los siguientes años de su vida. El proceso personal que atraviesa una persona o una familia que va a adquirir una vivienda implica todo un entramado de emociones, de previsión de obligaciones familiares, de actitudes y de valores explícitos y otros inconscientes de los que rara vez, por no decir nunca, el gestor bancario obviamente no se va a ocupar, lógicamente porque ni tiene la formación ni tiene la obligación de hacerlo. Pero es evidente que en una decisión de estas características no hay que resolver solamente un problema funcional, sino un problema emocional que se suma a lo racional. En un primer momento, plantear que el Legal Design Thinking puede ayudar a mejorar la situación de los usuarios nos puede hacer pensar en que se trata de explicar los diferentes pasos del contrato en un lenguaje asequible para el ciudadano con una terminología que encaje con el nivel cultural y social del consumidor, lo que supondría también un lenguaje claro. ¿Perdona, se me escucha? ¿Se me ha ido la conexión? Ahora. Una información sencilla dirigida específicamente al usuario, eliminar la terminología que afecta estrictamente al banco, unido a una presentación visual atractiva que mejore aún más la comprensión. Todo esto es de lo que habla la doctrina. Pero el Design Thinking realmente va mucho más allá de ese maquillaje, y se ha visto antes, de un maquillaje de simplificación gráfica. Es decir, lo que comienza pareciendo una historia de plasmar gráficamente un proceso jurídico, se acaba transformando en una conexión con la historia del futuro comprador, en este caso de la vivienda, para ayudarle a que tome la decisión que realmente le convenga según su ecosistema familiar y económico, según el ecosistema en el que se mueve. Es evidente que los contratos, especialmente los bancarios, se redactan con tecnicismos legales, es inevitable, pero es verdad que muchas veces lo que se busca es más evitar conflictos, minimizar riesgos y posibles controversias, que tener en cuenta las necesidades y los objetivos reales de las partes. En ese sentido, en enero de 2022, en Estados Unidos, se presentó el texto de la que se llamó la Terms of Service Labeling Design and Readability Act, que tiene la finalidad de simplificar los textos legales de las webs y las apps, y obligar a resumir los términos y condiciones del servicio, hablaba Laura en su ponencia de esto, incluyendo información sobre cómo se recopila y se utiliza la información personal. Si esto lo pasamos a nuestro ordenamiento y a los interminables contratos bancarios repletos de cláusulas ininteligibles para la mayoría de los ciudadanos, se trataría de que los juristas sepan traducir, resumir y simplificar estos términos con el fin de lograr una mayor transparencia en la contratación. A toda esta finalidad es a la que se dedica el estudio de este proyecto Jean Monnet que solicitamos, es decir, aplicar las técnicas del Legal Design, del Legal Visualization, en las asignaturas, en este caso de Derecho Civil Patrimonial, y en particular, en mi caso, entre los derechos reales y el derecho hipotecario, para que los estudiantes sean conscientes de las necesidades, de las nuevas herramientas que pueden utilizar para poner a la persona en el centro a la hora de atender al cliente y de ayudarle en su proceso de contratación. ¿Cómo se hace? Se ha comentado, lo paso rápido, se trata de formar en primer lugar a los alumnos en la metodología del Legal Design, a continuación preparar diferentes sesiones en las que se recorran las fases clásicas que se han comentado de empatizar, definir, idear y testear. La fase de empatizar en la primera sesión, una vez que los alumnos ya se han familiarizado con el concepto del Design Thinking, se les divide en equipos y se les pide que definan cómo es el usuario del caso que se les ha planteado. En nuestro caso fue una clienta la que les pide consejo para seguir los pasos que tiene que tener para adquirir una primera vivienda y cómo debería ser el abogado capaz de buscar esas nuevas soluciones. A partir de ahí los estudiantes tienen que definir el problema planteado y crear mapas de empatía. Los objetivos en esta fase serían que los alumnos fueran conscientes de los roles en el proceso, que fueran conscientes del poder de sus comportamientos en el modo de hacer, en la efectividad de los procesos, que observen el contexto del caso que se les plantea, que tomen perspectiva porque al estar divididos en grupo para que vean también lo que otros compañeros ven y luego lo pongan en común y en definitiva que empaticen con el cliente que cada uno se ha imaginado. Para lograr esa empatía es necesario que se enfoquen en el comportamiento del cliente y traten de inferir lo que quieren y lo que pueden necesitar. Asumiendo que el design thinking lo que implica es alejarse un poco, en principio por lo menos, de lo estrictamente jurídico y utilizar un lenguaje referido a deseos, a aspiraciones y a emociones. La fase de definición lo que busca es, mediante la observación de todas las perspectivas, definir el problema real que se está abordando. Es decir, que los alumnos se conciencien de las diferentes dimensiones de la complejidad del problema, que generen diferentes puntos de vista, que reconozcan el valor de tener una buena definición del problema, que lleguen a refinar los objetivos que se habían marcado inicialmente y lo que se exige para la gestión del caso y, por supuesto, que lleguen a diferentes acuerdos. Con todos esos pasos, lo que se pretende es que asuman que la manera en que definen el problema también va a dictar el proceso y les va a guiar al resultado final. De ahí es la importancia de la definición de este problema. Una vez definido el problema, ya podrán enfocarlo en el usuario particular que se les ha planteado en el caso. La fase de ideación implica, por una parte, generar ideas, generar pensamientos diferentes que van a cambiar o que van a mejorar la problemática planteada. Lo que decían antes de la creatividad, es decir, aunque a priori parezcan imposibles crear nuevas ideas o generar nuevos planteamientos, entender y dar soluciones a las necesidades reales del usuario y plantear múltiples alternativas a elegir como posibles soluciones a través del estímulo de la creatividad, del trabajo en equipo y la co-creación, perdiendo el miedo a equivocarse y viendo que los errores pueden convertirse en oportunidades. La fase de testear lo que pide es que los alumnos, nosotros les pedimos dos entregables, uno con las conclusiones y propuestas para la resolución del problema en un lenguaje comprensible para esa hipotética clienta y otro ya con la fundamentación jurídica. Los resultados de todo este proceso han sido que se facilita la comprensión y el acceso a la legislación civil, patrimonial e hipotecaria a través de esas técnicas de comunicación y de visualización y los resultados han sido una mayor implicación de los alumnos en la materia a la que se ha aplicado el legal design porque también está más conectada con sus preferencias, ellos son mucho más visuales y también hay una parte más creativa que teórica que les acaba gustando. Eso implica también una mayor motivación de los mismos que se dan cuenta de que el derecho se puede abordar desde diferentes perspectivas totalmente distintas a las tradicionales que se han planteado siempre y eso automáticamente implica una mejora en su atención y esperamos que después de eso también en los resultados académicos. Esperamos un aumento de motivación de los alumnos en las asignaturas implicadas incluso su mayor participación en las clases magistrales pero sobre todo que se den cuenta de que son capaces de resolver, de dar soluciones a problemas complejos y actuales, problemas reales del día a día. Todo esto puede redundar además y así se lo explicamos que puede acabar convirtiéndose en nuevas oportunidades profesionales. Esto es como un videoclub. Ya te digo, hay un montón de películas, por ejemplo, hay... Si quieres explorar por director... Ya he colado algo, ¿no? Cine de serie B, cine de terror, cine independiente... A ver... Y también clásicos... Hay alguien que tiene el micrófono abierto, ¿no? Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor. Acabo de silenciar yo a la persona. Ya está. Vale. De acuerdo, nada. Simplemente terminar con las conclusiones comentando que este trabajo lo que pretende es que los alumnos de derecho conozcan estas nuevas metodologías que ya se están aplicando en el sector jurídico para ser capaces de identificar, de desarrollar soluciones y propuestas alternativas que resulten más atractivas, más centradas en las necesidades de los clientes. Esto lo que les va a permitir es que puedan aplicar esas herramientas en el caso de que cuando salgan al mundo real las aplique el despacho o incluso ser un poco pioneros proponiendo ellos mismos la aplicación de estas metodologías lo que incrementará también su valor y su competencia jurídica. Muchas gracias. A ver, te dejo de compartir. Pues muchísimas gracias, Esperanza. Y tal y como le decía antes a Beatriz, y no es porque yo sea de derecho civil, pero sí que es cierto que es una materia muy interesante la exposición que has hecho porque además es que ¿quién no tiene una hipoteca, no? Como se suele decir. Y es una materia de una gran trascendencia práctica pero muy compleja. Y el hecho de acercar el lenguaje complejísimo del derecho bancario, del derecho jurídico y de esta materia al ciudadano de a pie es esencial y yo creo que ya no solamente para los juristas sino que es muy interesante para los propios bancos que tengan este tipo de herramientas para poderles explicar correctamente a los clientes teniendo en cuenta además ahora pues toda la normativa sobre información y demás a la que están obligados. o sea que es un nicho de mercado como se suele decir muy importante toda esta materia. Así que enhorabuena por la magnífica exposición que has hecho, Esperanza. Gracias, Nora.